Regresamos a Es Solo Fútbol Julito Muñoz El segundo tiempo del programa de hoy entonces Lo que viene siendo ¿Qué vas a decir ahorita? ¿De qué se trata esta sección? Pues se trata de que vamos a incluir a la A la comunidad de Solo Fútbol Que nos escribe en Instagram Nos escriben muchas personas No podemos escoger obviamente todas las preguntas Pero vamos a mencionar algunas Aquí Juan Tracones dice que Shirley no quiere participar ¿Por qué no quiere participar? Bueno Shirley, un saludo a Pato Sheridan No sé por qué no quiere participar Pashere F1 No hables así de Shirley Cuando venga Vamos a cotorrearlo Y va a ser un gran episodio Shirley espero que escuches esto y vengas ya pronto O ya te invité varias veces Se te extraña, se que sale el viejito Viejito Sheridan Juan Carlos Oramas Un saludo a Juan Carlos Oramas Nos manda Que hablemos de Ronald Koeman Y su dirección en el Barça Un saludo a Juan Carlos Gracias por participar En Solo Fútbol Juan Carlos ¿Qué se puede decir de Ronald Koeman? Yo diría que es un proyecto distinto Es un proyecto de replanteamiento del Barça Hasta cierto punto El hecho de que haya sido Propositivo en el sentido de sacar a Luis Suárez Que le decía que no formaba parte A pesar de que Luis Suárez está A mi parecer en un buen nivel Ese fue un error para mí Exacto Luis Suárez es uno de los máximos goleadores del Barça No creo que hubiese sido bueno sacarlo Lo mantenías Porque al ser un goleador Le pesa mucho a los jugadores Esta parte motivacional A mi parecer Pero si trajo a buenos fichajes Por ejemplo este trincao Portugués para mí es buenísimo Darle partidos Cómo se va desenvolviendo Va a empezar a jugar un poco más trincao Ahorita que Ansu Fati está lesionado Qué dolor Qué lástima Es muy temprano Y le tocó una situación difícil para el club Hay que darle tiempo al tiempo Hay que darle tiempo A mi punto de vista No ha sido el mejor arranque No ha tomado Al menos en el liga Como tú dices lo de Suárez Detrás de Suárez No sé cuál habrá sido el tema Sé que tenía un salario muy alto Sí No sé si haya sido un tema por ahí O por qué ese Porque a uno de tus máximos anotadores Lo sacarías así Pero bueno por eso Pero como dices es muy temprano Creo que hay que darle tiempo Porque tiene muy buenos jugadores Y es un buen director técnico Ha ganado títulos Ganó con el Valencia La Copa del Rey Creo que tiene que encontrar Un juego diferente Para este equipo tan vertical que tiene Porque tiene jugadores Muy verticales Así es Y yo creo que tiene que trabajar mucho en Griezmann Sí En Griezmann Hay que devolverle la confianza a Griezmann Exacto Griezmann tiene que Él Con ayuda del técnico Y de sus compañeros de equipo Tiene que recuperar el nivel Porque se ve que es algo totalmente Este Mental ¿No? Sí A Griezmann lo ves jugar con Francia Y es otra cosa Griezmann regresa mañana al Atleti Y la va a volver a romper otra vez Lo mismo pienso ¿Qué está pasando? Es que el Barça trae una crisis interna Renuncia el presidente Pum Cambio de director técnico Messi no está en su máximo nivel Entonces obviamente ese tema Podríamos decir Sí es el Barça Pero también Pues hay un tema ahí Psicológico Que puede ser importante ¿No? La parte de De que ves las cosas No están saliendo del 100 Se están adaptando Se están adaptando Digo el Barça Obviamente no juega mal Por el tremendo equipo que tiene Individualmente hablando Es un equipo Siempre ha sido sobresaliente Más los últimos años El tema El tema aquí es Hay que darle tiempo Meramente Pero en el caso De un equipo como el Barcelona Que está en la élite Del fútbol mundial No tienes mucho tiempo Claro que no Tú tienes que reaccionar ya Porque Te ves en la jornada 15 Ya no Disputando la liga Y ya Tu año Ya está Se puede Te va a hacer una etapa Temprana en Champions ¿Y qué? ¿A qué aspiras? ¿Tu temporada Siendo el Barcelona Aspiras a entrar a Champions Otra vez? No Tienes que reaccionar Ya Se van a recuperar Te lo digo ahorita Se van a recuperar Sí yo creo que lo peor Ya pasó ¿Tú crees que lo peor Ya pasó? Lo peor ya pasó Yo creo que Sí yo igual creo El 8-2 Ya de aquí queda Solo subir El 8-2 del Bayern ¿Por qué? Es que Ahí tienes un punto Porque de tener que Pues sí tienen que Porque son el Barcelona Pero ¿Lo harán? Se va a dar natural El Barça El Barça es un equipo que Es absurdo discutir Que no tiene el carácter Para dominar la liga española Que lo ha hecho Simplemente Ahorita están pasando Por un momento Como que tienen Las Las El trauma ¿No? El 8-2 Como menciona él Cambio de director técnico Se va Se va El presidente Entonces los jugadores Sí las últimas remontadas Igual de Champions Claro O sea Al final del día Es cosa de Es cosa de Que se adapte el equipo También Y futbolísticamente hablando No hablando Psicológicamente Etcétera Futbolísticamente hablando Traes un entrenador nuevo Donde los jugadores También son Canteranos nuevos Hay nuevo esquema Futbolístico entre el equipo Ya no tienes a tu 9 principal Que era Luis Suárez Messi está en un bajo O sea Es una combinación de factores Pero definitivamente Con Coman ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice correcto? Coman 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 Ronald Coman Con Ronald Coman El Barça va a levantar Y va a levantar Y va a regresar A ser el Barça De siempre Incluso mejor Va a ser una nueva etapa Nada más que ahorita Se está plantando Se está sembrándose Un mejor Barça Ulises Ancona En Es Solo Futbol Buenas tardes Le hizo bien ese cafecito Que se Bueno Esto no es cafecito Esto es Cheva Nada más que Julio me dijo Prefiero que no la saques al aire No está bien Está bien En los micros Puedes decir lo que quieras Pero en las cámaras Hay que poner el ejemplo Ulises Por favor Es inábil mañana Es inábil mañana No tomen A toda la audiencia No tomen Los domingos Por favor Abel Braga Nos pregunta Sobre el futuro Del AC Milan Como lo Un saludo Un gran saludo A Abelito A mi gran amigo Abel Braga Cantante de rock Representante de Yucatán En los mundiales Se lleva su bandera En Yucatán Así que Abelito Un abrazo Métete a su Instagram Abel Braga 96 Si te creemos Si te creemos Bueno vamos a hablar de fútbol El Milan Pues ahí está Es el número uno En Italia Yo creo que a todo el mundo Le gustaría ver al Milan campeón este año ¿No? Así es Y con Zlatan como estandarte Lo veo complicado Sinceramente Es un panorama complicado Digo Teniendo en cuenta que El Milan considero que tiene un buen plantel Tiene equipo Tiene buen equipo Ahorita peligra No creo que es ¿Ahorita qué? Peligra la salida de Caranoglu Está pidiendo una renovación Está pidiendo mucha pasta Que no hay para pagarle Caranoglu Ha sido Durante los años Durante los años que tiene el Milan Ha sido un poco inconstante Muy buen jugador Tiene el 10 Se le dio El lugar que El lugar que quería Buen cobrador de tiros libres Buen cobrador Le pega muy bien a la bola Hace muchas cosas bien Digo Pero Yo creo que en este equipo Nadie 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 es Nadie es necesario acá Zlatan le está poniendo una actitud al equipo Que El que pongan en el lugar de Chalanoglu Si es que se llega a ir Definitivamente Va a cumplir con el papel Y Bueno En caso de una venta Se podría traer a un jugador ¿A quién te gustaría por allá? Se me viene a la cabeza Desde Desde la temporada pasada James Me gustaría Una persona con experiencia James es un morro Pero ya no tanto ¿Me explico? Es un morro con experiencia Así lo veo Alguien como él me gustaría Es un gran jugador Es un gran jugador Digo Acaba de llegar al Everton Y no Bueno Estamos hablando del perfil de un jugador No exactamente Claro Pero ya entendimos Veo difícil que gane el Milan Veo difícil que gane el Milan La Serie A Porque la Juventus Bueno Está ahí Y tiene una plantilla Está el Napoli Digo Está el Inter Es correcto Estoy hablando de la Juventus Porque Lleva cuántos campeonatos 10, 11 Por ahí Creo que 8 consecutivos Sin embargo Hay que ser realistas El futuro del Milan En esta temporada Es clasificar a Champions Este es el objetivo Tú te planteas tus objetivos Antes de empezar la temporada Y el objetivo del Milan es ese Ya salió el propio Pioli A decir que Que ese es el objetivo del año Que cómo se logra Se puede ganar la Europa League Se puede meter entre los primeros Ese es el objetivo del año Y lo que venga Más que eso Es positivo Yo creo que a partir de ese Entrar a Champions Después de Ya varios años Te abre las puertas A hacer una buena contratación A renovar jugadores Etcétera Y así es Como el equipo debe Revivir esos años El Milan Necesita A un jugador Que cumpla como Kaká En el medio campo A una revelación joven Que traiga futuro Caro ¿Me entienden? O sea Necesita el Milan Ya salir del ciclo De Contrato de jugadores Viejos No, no, no La plantilla del Milan Es de las más jóvenes De Italia De hecho Estando Zlatan En la cancha El promedio de edad del Milan Es de 24 años Sí, pero lo que se refiere Ulises Es una contratación O sea Que traigan No, definitivamente Que ya traigan a un crack O sea, exacto Lo que pasa es que Hace tres temporadas El Milan contrató A 11 cabrones Y no hicieron nada Contrató un equipo nuevo Y no hicieron nada Entonces Ahí es donde te pones El dueño se ha cuidado La cartera Últimamente No hay mucha pasta En Italia No Pero lo va a ver Anel Acosta Nos pregunta Que por qué Neymar No regresó con Belinda Porque creo que Nunca fueron novios Creo que Se han ido por ahí Porque se enamoró De este gallo Como sea Hasta su tatuaje Ya se hizo el hija Un saludo a Anel Gracias por participar Un saludo a Belinda Igual que seguramente Nos está escuchando Claramente Oye, si nos escucha Exacto Vamos a tatuar tu nombre Belinda Manolo Aguilar Nos dice que hablamos Del fútbol local El fútbol local Actualmente es Nulo Está cabrón Yo extraño mucho Extraño mucho Es que no hay nada Que discutir Quiero decir algo acá En el estudio Es solo fútbol Te pido una disculpa Pública Guarro Por aquella vez Que tú eras El titular Del equipo En la Belve Y yo llegué Así todo motivado Y le dije A Manuel Quiero jugar Quiero jugar Por favor Quiero jugar Y tú no habías llegado Y me cambiaron Por ti Sí, me acuerdo Llegué y me dijiste Oye, puedo empezar yo Y te dije Te vi tan motivado Tan motivado Que dije Está bien Entra tú Y terminó siendo Una catástrofe Julio Sí, me expulsaron Me expulsaron En el primer tiempo O sea, por favor Me expulsaron En el primer tiempo Por eso te lo digo Aquí extraño mucho Jugar contigo Guarro En esos últimos años Que he compartido Cancha contigo Siento que ha subido Tu nivel Creo que agarró Mucha técnica Jugando este deporte Foot Flow Sí En el muy conocido No, no, espérate No he vuelto al campo Después del Foot Julio Foot Julio Pero sí Se extraña mucho Sí se extraña Acaba de llegar Un comunicado De las ligas Acaba de llegar Un comunicado De las ligas Que la bola La va a seguir teniendo El árbitro Que no habrá juego Próximamente En la Emily Cup Ni la Emily Cup Ni en la Juan de Cuevas Ni la Eric Díaz Y todas las ligas Que existen Y que existían Aquí en En media Por el momento Por el COVID-19 No se va a poder jugar Al fútbol Pero Pero dicen Lamentable Pero dicen que se están Haciendo unas retas Por ahí Clandestinas Clandestinas Pero bueno Eso no lo podemos decir En el aire ¿No? Un saludo a A Irad y a Serna Que son los que organizan Estas Tienen la mafia Del fútbol clandestino El ganador De la camisa De la rifa Sí, cierto Él ganó la camisa ¿Qué más preguntan a gente? Pues acá dice Cabalán Macari Dice Escuchar a Jesús Ríos De invitado El famoso Red El famosísimo Red Desde España Pues es que Yo ya le tiré una invitación A Red allá en el Twitter No me contestó Gran aficionado Gran aficionado Al Boca Juniors Pero siempre me contesta Aficionado al Boca Juniors A La Roja Y al Real Madrid Bueno, ya no le va al Real Madrid No, no es cierto Ya le va al Valladolid ¿Al Valladolid? Sí No, hombre Que es donde actualmente Reside Jesús Ríos Un saludo Un saludo a Red Y yo sé que va a estar En el programa Próximamente Nos quedamos con alguna Alguna pregunta más La selección mexicana La selección mexicana Metió tres goles En tres minutos Con diecinueve segundos Orbelín Pineda Oye, ¿qué bien Le está haciendo el Tata? Hugo Es correcto ¿Qué bien le está haciendo El Tata Martino A la selección? Sí, ¿no? Muy bien Me está encantando Me está encantando Su gestión Su forma de Su forma de acercarse Con los jugadores Me está gustando Ya me acuerdo De algo que quería mencionar Este Me acuerdo que En tu programa anterior Se habló mucho De la selección De los convocados Y esto y lo otro Pero no se habló De un jugador Que no ha estado Siendo llamado Muy importante Luis Montes El Chapo Montes El mejor jugador Mexicano Jugando en México En este momento Tiene un nivel Impresionante Juega Muy, pero muy bien El Chapito Y bueno Yo escuchaba En Fútbol Picante Cuando le entrevistaron A él Que Él le dijo A Martino No me llames Si me vas a llamar A dejarme en la banca Ay Desafortunada Declaración Yo creo Del Chapito No Lo estaban defendiendo Lo estaban defendiendo Gente importante Como Gómez Junco Como Hugo Sánchez ¿Por qué? Porque tiene razón O sea Voy a ir Dame una titularidad Es lo único que te pido Dame una titularidad Para que yo te demuestre En el campo No hablando Te lo voy a mostrar En el campo Y pues hasta ahorita El Tata Martino Yo creo que con un poco De soberbia Ya no ha querido Volver a llamarlo Recordemos que Para mí sería un error Que se quede fuera De los convocados Al mundial Es un error Porque es una cuestión Totalmente de orgullo Exactamente No lo creo Bueno Y de aquí tú Puede ser No lo creo Pero recordemos que Martino Es argentino Y ahí se toman la selección Totalmente en serio Entonces Tú decirle Si ve lo que pasó Con Héctor Miguel Héctor Miguel Le dijo No puedo ir Porque estoy resolviendo Mi futuro Con el Atlético de Madrid Macho Y no lo volvieron a llamar Hasta creo que un año después La selección La selección En Argentina Es un tema Que se toma muy en serio Y yo creo que Martino Quiere poner el mismo ejemplo Acá Probablemente Esa sea la cuestión Por la que Me parece perfecto Me parece perfecto Que le quiera dar Esa importancia A lo que es Ser un seleccionado Nacional Tú estás invitado A participar Si te puedo dar minutos En la selección De tu país Cállate y agárralo Exacto Exacto O sea el tema aquí es No puede haber un jugador Más grande que la selección Y la autoridad Del director técnico De la selección De tu país O sea El hecho de que el Chapo Diga Óyeme Si me vas a llevar A la selección Ya fue El Chapo ya fue Con Martino Pero no tuvo Ni un solo minuto Exacto Por eso Pero si dice El entrenador O el jugador Perdón Oye Si me vas a llamar de vuelta Es porque me vas a dar Una titularidad Ponerse en esa posición A mí me parece Algo totalmente equivocado ¿Por qué? Porque como jugador El hecho que te llamen A la selección Significa que estás Haciendo las cosas bien Y ahí Una vez que estás En la selección Ya tienes que hablar Más del tema De equipo No de individualidades ¿Me entiendes? Muy bien Ulises Entonces Pura aportación de calidad Te has echado Ya sea falta Ese cafecito Ese cafecito Oye pues Capaz si te empiezas A incluir más En las alinaciones De solo fútbol Ah pero si me vas a invitar Solo me voy a poner De anfitrión Porque si no No vengo Pero bueno O sea A mí sí se me hace Un error Mi punto de vista ¿Por qué? Porque Él tiene No tiene mucho Para demostrar Ya demostró muchísimo Y Y si yo Lo vería como un titular En la selección Digo igual El chapito Ya no es un morro Ya se rompió La pata una vez Antes del mundial Dos semanas Antes del mundial Está Teniendo un excelente Momento con León Y Muy probablemente Su prioridad Esté ahí Sin embargo Yo Yo no me pondría En esa posición No es darle La espalda A la selección Pero no me pondría En ese papel Aquí Yo creo que La selección Tiene que ser Lo más importante Y Y pues No Por eso No me parece El correcto Es correcto Aquí somos Tres contra uno Barro Ni modos Tres contra uno Yo sí creo que Lo que dice Ulises Es lo que debe ser Los jugadores Tienen que Tienen que fungir Como jugadores Y los directores técnicos Como director técnico Y por ejemplo El hecho de que Que exista un director técnico Que llegue con mano dura A imponer Porque eso tiene que hacer Un director técnico Imponer Lo que Lo que él quiere Para el equipo Por algo lo contratan Entonces ya Tiene que haber Que se